En un subnubio de París que se llama Belón, feliz año nuevo querida Antonuna, le escribo en la página del manuscrito, el manuscrito que estaba haciendo en ese momento es el arte a la luz de la conciencia, un texto sobre poesía, con el que terminé el año viejo y comencé el nuevo. En primavera se cumplirán diez años justos desde que me fui de Rusia en verano, diez años justos desde que llegué a Bohemia, en otoño y en noviembre, siete años justos desde que me fui de Bohemia, es decir, llegué a Francia. Y es curioso, Bohemia como espacio de tiempo aparece en mi memoria mucho más grande que Francia. Incluso podría decir, he pasado siete años en Bohemia, tres en París. A Francia pese a todo y como conozco el precio de este todo, no he conseguido quererla, quizá porque emocionalmente no tengo con qué recordarla. Aquí no he tenido verdaderos amigos, he tenido amistades que han durado poco, que no han sobrevivido. A la única persona a la que verdaderamente he querido y que verdaderamente me ha querido en Francia es Guilherme Alessandro, la que se fue casada a Japón. Le escribí de esa despedida. De esto habla en un texto precioso que se llama una ubicatoria. Está publicado aquí por la Universidad de La Cruz. En Francia, en los siete años de mi Francia, creció y se alejó de mí a ella, su hija. En los siete años de Francia, mi corazón se ha enfriado de una manera infinita. A veces quisiera, como aquella princesa francés en su lecho de muerte, decir, rien ne me plus, rien ne me plus. Y bueno, podríamos seguir. Las cartas todas son hermosas, todas tienen ese tono, no de cotidianidad, sino de una persona que convive con, no sé si la frase es correcta, convive con el alma o convive a una altura más allá de la altura de la vida cotidiana, ¿no? Es un libro único, es además la primera vez que se publica en una lengua extranjera completa, porque salió en París.